Volvemos a tomar contacto con Andrea Venturini, porque una de las noticias del día tiene que ver con este encuentro paritario con gremios estatales. Andrea, adelante. Gracias, Washi. Más repercusiones con respecto a la reunión que mantuvo hoy el gobierno de la provincia de Entre Ríos con los gremios que representan a los trabajadores estatales. En este caso, en la sede de ATE está junto a nosotros Oscar Muntes, que seguramente tendrá una apreciación con respecto a lo que ha ocurrido hoy y a la propuesta salarial. Buen mediodía. Hola, buenos días. Realmente pudimos avanzar. Hoy hubo una propuesta por parte del Poder Ejecutivo, de los paritarios del gobierno. Hoy ya tenía contenido la propuesta, no como la semana anterior, semana pasada, que nos enteramos que ya estaba liquidado el 4,2% y no convocaron a la mesa paritaria. Entonces hoy tiene sentido, hoy tiene contenido, un reconocimiento de 6,55% a la pérdida del primer semestre, 40.000 pesos actualizados por los 3 meses que quedan del año, actualizados por... Es cierto que faltan otros puntos que nosotros planteamos, la actualización del Código 272, como la actualización del salario familiar, de asignación familiar, salario familiar. Faltan, tomaron notas como paritarias sectoriales que necesitamos tener de educación y de WADER que introducimos, pero hubo avance, también el reconocimiento del aumento para los contratos de obra, el 19,6% de los contratos de obra. Eso hay una propuesta. Esa propuesta va a ser analizada por el Consejo Ejecutivo Provincial el día 8, el día 9 por los delegados de Paraná, donde vamos a tener ya la respuesta para llevar a cabo el próximo encuentro paritario que es el día 14, 10 de la mañana, y ese día nosotros vamos a estar nuevamente presentes en Secretaría de Trabajo. Entendemos que hay propuesta, entendemos que este es el camino y seguramente vamos a llevar lo que nosotros resolvemos como trabajadores, como asociación de trabajadores del Estado. Pero volvemos a insistir con esto. El gobierno nos llevó una propuesta, esta propuesta va a ser analizada, va a ser discutida en el seno de toda la provincia y vamos a recabar toda la información. ¿Se mencionó que iba a pasar con los días de huelga? Sí, nos dijeron, yo creo que eso fue un error desacertado del gobierno, porque estaban muy difusidos, muy enojados con nosotros con la medida de fuerza que tomamos en plena paritaria, eso puede hacer porque se discute de buena fe y en esto de buena fe tenemos que tolerar. Nosotros decimos y entendemos que es así porque estamos con paritaria abierta, lo que no estamos de acuerdo es que nos convocan a paritaria para comunicarnos el aumento, muy distinto hubiera sido si a nosotros nos convocan a paritaria para debatir el aumento de los trabajadores y trabajadoras. El ámbito que más debemos cuidar es el ámbito paritario y la paritaria es para intentar entre las partes ponerse de acuerdo de la propuesta. Bueno, como no hubo propuesta, la Asociación de Trabajadores del Estado, Consejo Ejecutivo Provincial, resolvieron la medida de fuerza. Esta paritaria, en el caso de que ustedes la acepten, cerraría ya lo que es el presente año y volverían a encontrarse hacia fin de este año o principio del próximo. Es así, es por el trimestre, es una propuesta general, es una propuesta abarcativa, si bien es cierto que todavía tenemos tiempo para seguir puliendo, pero entendemos que este es el camino, que es recomponer el salario, reconocer la pérdida del poder adquisitivo, es cierto que hay también diferencia, nosotros venimos planteando que la pérdida del poder adquisitivo es mucho mayor aún, ¿por qué? Porque no se reconoce la brutal devaluación del mes de diciembre del gobierno de mi ley, eso no se reconoce, no encontramos mucho, pero hay predisposición del gobierno de seguir avanzando y en esta propuesta que es integral, que podemos ir a debatirla a todas las asambleas en el seno del Consejo Ejecutivo Provincial, es muy positivo y luego buscaremos las alternativas, pero entendemos que este es el camino de propuesta, de escucharnos, de debatir, pero fundamentalmente de diálogo. Con esa propuesta, con ese espíritu van a ir el 14. Sí, no te quepa la menor duda que nosotros lo vamos a poner a consideración de todos los secretarios de la provincia y al 14 vamos a ir con toda la respuesta concreta, pero a su vez también buscando la respuesta a lo que planteamos que todavía está inconclusa, pero bueno, entendemos que este es el camino, que es una propuesta para llegar hasta fin de año, necesitamos tener previsibilidad, no todos los meses estar discutiendo en paritaria, es cierto que tenemos en un momento difícil una economía que se cae, un presidente de la nación que siga ajustando, un presidente de la nación que siga despidiendo a trabajadores y trabajadoras, en un momento confuso, complejo, pero necesitamos tener previsibilidad y creemos que hoy se ganó en previsibilidad. ¿Cuánto es un salario promedio de un trabajador estatal hoy? Hoy con el 4,2 estamos en lo que percibimos de bolsillos, 652 mil pesos. Oscar, muchísimas gracias, muy amable. No, ha sido un gusto. Gracias, hasta aquí las repercusiones en ATE con respecto a la paritaria que se ha celebrado durante esta mañana en la Secretaría de Trabajo convocada por el gobierno de la provincia. Gracias Andrea por este contacto y la información en vivo y en directo para Mediodía de Noticias respecto de...